De Rosalía a Grupo Firme. ¿Quién paga los conciertos gratuitos en el Zócalo de la Ciudad de México? Los Tigres del Norte, Silvio Rodríguez, La Maldita Vecindad, Joan Manuel Serrat, el Festival de Primavera, el Gran Desfile de Día de Muertos y Grupo Firme. Estos son los siete conciertos gratuitos que el gobierno de la Ciudad de México organizó en el corazón de la ciudad en 2022. Y para este 2023 la agenda comenzó con el evento de Gran Cumbión y siguió con el concierto de Rosalía. ¿Pero cuánto cobran los artistas que se presentan en el Zócalo Capitalino? Aunque los asistentes no paguen boleto de entrada, ¿podemos seguir llamando los conciertos gratuitos? Y tal vez aún más importante, ¿quién termina pagando estos conciertos? En Expansión nos dimos a la tarea de investigar qué pasó con estos datos y te los presentamos. ¿Cuánto cobran los artistas? Recordemos que el costo de un concierto no considera únicamente la ganancia del artista, sino que incluye los gastos de renta y o transporte del equipo de producción, audio, iluminación, soportes visuales y efectos especiales, el pago de los músicos, de los bailarines y el del staff de producción, la alimentación, el hospedaje de los involucrados, entre otros gastos específicos. De la información disponible podemos mencionar algunos costos aproximados. De acuerdo con la agencia AP, Grupo Firme cobra unos 140 mil dólares, es decir, 2.5 millones de pesos mexicanos por evento. Los Tigres del Norte cobran entre 160 mil y 211 mil dólares, es decir, entre 3.2 y 4.2 millones de pesos. Joan Manuel Serrat cobra aproximadamente 122 mil 210 euros. Estos son más de 2 millones 400 mil pesos. Margarita, la diosa de la cumbia, quien se presentó en el evento Gran Cumbión, cobra 3.4 millones de pesos por evento. Ángela Aguilar cobra 1.5 millones de pesos por evento. Y según la información de The Sun y Celebrity Talents, Rosalía cobra entre 300 mil y 500 mil euros por concierto. Esto equivale a 10 millones de pesos mexicanos. ¿Cuánto paga el gobierno y cuál ha sido el concierto más caro hasta el momento en el Zócalo de la Ciudad de México? A pesar de la bandera de austeridad y de la idea apropiada de la pobreza franciscana del gobierno de López Obrador, tan solo durante el 2022 el gobierno de Claudia Sheinbaum destinó 50 millones 447 mil 995 pesos para eventos masivos en el Zócalo, recursos que se manejaron desde la Secretaría de Cultura. De acuerdo con la solicitud de información del 13 de diciembre del 2022 por la Dirección General de Grandes Festivales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia de los conciertos del 2022, el más caro ha sido el de los Tigres del Norte el 15 de septiembre. El gobierno pagó 23 millones 86 mil 795 pesos y asistieron 130 mil personas según cifras oficiales. El segundo concierto más caro fue el de La Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, realizado el 16 de julio con un costo de 17 millones 784 mil 522 pesos para la ciudad y una asistencia de 110 mil personas. El festival de primavera que tuvo artistas como la Orquesta Pérez Prado, Rocco Pachucote y Tania Libertad costó 8 millones 861 mil 651 pesos. Para las presentaciones de Grupo Firme, Joan Manuel Serrat y el gran desfile de Día de Muertos con la participación musical de Ángela Aguilar, según el documento de las autoridades, no se erogó gasto alguno y asistieron 280 mil 80 mil y un millón de personas respectivamente. Pero hay otros datos. Aunque la misma jefa de gobierno en una conferencia del 26 de septiembre del 2022 informó que el concierto de Grupo Firme fue una donación de la misma banda, ella misma reconoció que tuvo un costo de 2.5 millones de pesos para su administración. Por otro lado, según datos de representaciones Arinder, la empresa representante de Joan Manuel Serrat en México, los conciertos que el cantautor impartió aquí en el país, tanto en el Festival Cervantino en Guanajuato como en el Zócalo de la capital mexicana, costaron un total de 15.7 millones de pesos. Además, estos no fueron los únicos gastos. El gobierno de Sheinbaum también tuvo que pagar por el trabajo de Servicios Audio, Representaciones y Artistas SADCB, la compañía contratada para la gestión de todos los conciertos. Esta empresa cobró más de 10 millones de pesos en gastos de producción y 225 mil pesos en conceptos de hospedaje y transportación. Para el concierto de la Motomami aún no se conoce el monto exacto que el gobierno destinó para realizarlo, sin embargo, se espera que supere la asistencia de las 280 mil personas que tuvo el concierto de Grupo Firme a finales de septiembre del 2022. La derrama económica. Todo gran flujo de personas tiende a dejar una derrama económica considerable y esta es también una realidad para comerciantes, negocios, restaurantes y hoteles cercanos a la plancha del Zócalo durante estos eventos masivos. En los restaurantes y terrazas de varios hoteles, los paquetes por persona para el día del evento alcanzan casi los 3 mil pesos por persona y la reservación se debe hacer prácticamente desde el anuncio del concierto porque los lugares se agotan en cuestión de días. Para los comerciantes y establecimientos en calles aledañas, tal como el Corredor Madero, los conciertos son buenas noticias, ya que las ventas aumentan durante al menos el día del concierto. Para el concierto de Rosalía, dado que sucede en un fin de semana largo y previo al partido de la Mayor League Baseball en el estadio Alfredo Harpelú de la ciudad, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, prevé una derrama económica de hasta 2.800 millones de pesos. El dinero de la ciudadanía. A pesar de que estos conciertos se promocionan como gratuitos y el público no paga un boleto de entrada, en realidad sí tienen un costo para la ciudad. El dinero para realizarlos proviene de los impuestos. A menudo la gestión consiste en que el gobierno contrata a proveedores externos que hacen a su vez la contratación de artistas y la producción de los eventos, gestionando el dinero que las autoridades les brindan, es decir, el dinero de la ciudadanía. Y aunque existe el argumento de que estos conciertos y eventos atienden al derecho de las personas al acceso a la cultura y millones de personas han disfrutado de sus artistas favoritos en el Zócalo, también existen críticas que señalan que estos eventos bien pueden ser utilizados con fines políticos y que los recursos empeñados en ellos podrían utilizarse en otros temas urgentes de la ciudad, tal como la mejora del metro, la mejora del sistema de salud y el refuerzo de la seguridad. ¿Y tú qué piensas? ¿Has asistido a alguno de estos eventos en el Zócalo? ¿Crees que es conveniente hacer estos conciertos en la Ciudad de México? Déjanos tus comentarios en este video. Si te gustó este video suscríbete a nuestro canal y si quieres profundizar en este tema visita Expansión.mx